Son distintos, nacieron con un don especial, son los elegidos. Y gracias a Dios, vieron la luz en este bendito país. Se nace con las capacidades, pero hay que trabajar duro y el sacrificio es constante para perfeccionar la técnica. En muchas ocasiones abandonaron familia, sacrificaron estudios, debieron hacer a un lado la vida social y otras cosas para practicar y convertirse en lo que hoy son. El camino es largo, hoy celebran, pero no bajan la guardia. Son jóvenes guatemaltecos con un amplio camino para recorrer. Están orgullosos de su país, entonan el himno nacional con energía y su piel se eriza cuando ven ondear la bandera que los representa. Los atletas guatemaltecos, los héroes, lo hicieron de nuevo. Partieron a Colombia con maletas llenas de sueños y vuelven a casa con cosecha amplia, con la frente en alto, porque saben que jamás pasarán desapercibidos. Gracias, héroes. Gracias por llevar a lo alto el nombre de Guatemala. Y perdonen también, porque muchas veces les hemos fallado como sociedad. Nos fijamos en tantas cosas sin sentido. Hacemos escándalos en las redes sociales por tonterías y olvidamos que ustedes existen. Este es el momento para que quien tenga la responsabilidad de inyectar fondos económicos para estos atletas, lo haga, lo haga con orgullo. Que lo haga, porque pese a las dificultades, ahí están una vez más los atletas, demostrando de qué están hechos. Guatemala es el líder de la región en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los celebramos todos y eso es gracias a ustedes, mujeres y hombres con talento, atletas de alto rendimiento, capaces de competir y vencer a cualquiera en el mundo. Gracias, héroes chapines. Gracias por ser los mejores. Gracias por ser orgullosamente guatemaltecos. Buenas noches amigos televidentes y coincidimos en que nos encanta abrir esta emisión con esta nota, con esas imágenes que a nosotros nos hace erizar la piel, Pablo, y sentirnos realmente orgullosos de estos atletas guatemaltecos y de ver cómo representaron también a nuestro país y la forma en que solo T13 Noticias sabe llevarle esta información a usted en casa. Así es, Corina, de verdad, muy felices porque ha sido increíble el desenvolvimiento de nuestros atletas en Barranquilla, Colombia. Así que enhorabuena, posicionándolos, como decía la nota, en lo más alto de Centroamérica. Así que de verdad, muchas felicidades. Vamos a continuar.